En anterior capítulo, tras escapar del planeta Tierra, Gine, y el pequeño Goku, se dirigieron a un planeta algo lejano, prácticamente en la galaxia del norte, en la Vía Láctea. Aterrizando por fin, en un planeta azul, mejor conocida por Tierra. Ahí, Gine y Goku comenzarían una vida nueva. Pasaron los años, y Goku se había convertido en adolescente, y estaba listo para ir a su nueva academia, que sucederá de ahora en adelante. ¿Qué nuevas aventuras le esperan al joven Saiyajin? Bueno, comencemos con el capítulo. Nota del autor, recuerden que esto solo es un fanfic, una historia alternativa. Todos los derechos están reservados a sus respectivos creadores. Bueno, empecemos con este crossover. ¿Qué hubiera pasado si Goku y Gine caían en High School de XD, capítulo 2, conociendo gente nueva, y a unos demonios? Tras descender en la azotea de la academia, Goku entraría y bajaría hasta los pasillos. El año escolar recién había iniciado, y el joven Saiyajin solo se había retrasado solo una semana. Al entrar, Son Goku caminaba tranquilamente entre los pasillos de la academia. Captando la atención de todos los chicos y chicas en la academia. Entonces este se dirige a la dirección, y al llegar toca la puerta. Una voz le incita a pasar. Si dígame joven, dijo un hombre ya mayor de edad, sentado en una silla junto a un escritorio. M. Bueno, soy un alumno nuevo de la academia, y verá, vengo para entregarle esta hoja, dijo el chico de cabellos alborotados, entregándole al director una hoja. ¿Entonces te llamas Son Goku, eh? Dijo el director mirando la hoja. Si ese soy yo, dijo el Saiyajin, haciendo su característica sonrisa. El director quedó muy impresionado al ver las increíbles notas que tenía el joven guerrero. En todas las materias, el chico las tenía en un puntaje perfecto. Bueno, ya he revisado tu historial académico y, solo quiero decirte, bienvenido a nuestra academia joven Goku, dijo el director, extendiéndole la mano al joven Goku. Este estrechó su mano con una sonrisa. Solo entregale esta hoja a tu profesor, y con eso ya estás dentro. Ok, dijo el chico Saiyan, y se retiró a su salón. Entonces según esta hoja mi salón es... El 2A. Y queda en el segundo piso hacia la izquierda. Bien, estoy listo, dijo el chico mientras comenzaba a correr a su salón, tras oír el timbre de la academia. Mientras tanto en el salón 2A, varias chicas se encontrarían hablando de un tema en específico. Oye, ¿ya viste al chico que entró esta mañana? Dijo una chica de peinado jarocho. Sí, le he visto, es guapísimo, dijo otra, muy sonrojada mientras cerraba sus ojos, y varios pensamientos pervertidos rondaban su cabeza. Dicen que es musculoso, y tiene un físico, como para morirse. Dijo otra chica, mientras se llevaba las manos a la boca. ¡Kiaaa! Gritaron todas las chicas. Es lógico pensar que ellas hablaban del Saiyajin. Mientras tanto, un trío de chicos, se encontraban discutiendo sobre el mismo tema. Alegando que esto sería un problema más para ellos. Aquel grupo no eran más ni nada menos que, el trío pervertido. Conformado por Matsuda, un chico algo alto que los demás, de cabello rapado, orejas grandes, y una complexión delgada, por no decir huesudo. Motohama, es un chico con anteojos grandes, delgado y de cabello castaño oscuro. Y por terminar, el famoso Iseijiodo. Es un chico de cabello castaño corto delgado también, y de unos ojos marrones. Aquellos tres chicos pensaban en cómo hacerle la vida difícil al estudiante nuevo. Por otro lado el joven Saiyajin, caminaba tranquilamente por los pasillos, llamando nuevamente la atención de todas las chicas en su caminar. ¡Kiaaa! Pero ¿Quién es ese chico tan lindo? Dijeron todas las chicas, mientras miraban al joven Saiyan caminar. Esto no le importaba en lo absoluto al joven Son Goku, ya que cuando fue niño, él también recibía toda la atención. Veamos, ¿a dónde se supone que tengo que ir? Dijo el chico rascándose la nuca mientras se preguntaba a sí mismo. En eso, un profesor le llama la atención. Este se acerca a él, y le pregunta el que hacía aquí. ¿Que no deberías estar ya en clases? Dijo el profesor. Sí pero lo siento, creo que me he perdido, dijo este con una sonrisa. ¿A ver de qué salón eres? Dijo el profesor. Goku entonces le entrega la hoja al profesor y este le dice que era de su clase. Aliviado, el guerrero de raza pura agradece por haberlo encontrado. ¿Eres nuevo verdad? Sí, soy nuevo, dijo Son, mientras caminaban. Al llegar, el profesor le pide al joven Goku, el favor de esperarlo afuera, en lo que él le comunica a los demás de la llegada de un estudiante nuevo. El Saiyana siente y espera. Un rato después, el mismo profesor le pide al chico entrar. Pero al entrar, automáticamente llama toda la atención. ¿Qué? Pero si es el chico de esta mañana, gritaron todas las chicas en el aula. No, y estará en nuestra clase, gritaron los chicos celosos. Silencio, ahora hijo, presentate a toda la clase, agregó el profesor. Entonces el chico de cabellos alborotados dice, hola, mi nombre es Goku, espero y podamos llevarnos bien. Las chicas nuevamente gritaron de la emoción al oír al Saiyan, muy energético. Entonces el profesor le dice que se sentara en el asiento vacío a espaldas del castaño pervertido. Él asiente, y accede a sentarse. Las miradas de todos, estaban fijamente al joven Saiyajin. Otras de desprecio, y otras de admiración y amor. Claro, al Saiyajin no le molestaba, pues ya estaba acostumbrado. El profesor entonces comienza con las clases, escribiendo en el pizarrón un problema que tenían que resolver. Vaya, la escuela es aburrida, dijo Goku, cinco minutos después de que la clase iniciara. Entonces cerró los ojos, y comenzó a concentrarse. En su mente el Saiyan, comenzaba a entrenar. El profesor entonces se percata que el chico nuevo se estaba duemiendo. Entonces este se pone de pie y camina hasta él. Al llegar, él trata de despertar al muchacho. Pero al ver que este no despertaba por sus constantes llamadas, entonces comienza a chasquear los dedos. Así interrumpiendo al Saiyajin en su entrenamiento mental. ¿Qué? Dijo este desconcertado. Oye, está prohibido dormir en clases, además ni siquiera has realizado el problema que les puse. Pero si ya terminé, dijo bostezando el Saiyajin al profesor. ¿Qué? A ver, entrégame tu hoja, este al revisarla, se sorprende al ver todo resuelto correctamente. Bien hecho chico, todo está resuelto correctamente, dijo este sonriente. Luego las horas pasan, y la hora del descanso llega. Al sonar el timbre de receso, todos salen para tomar su descanso. A lo que Goku también sale para comer. Pero al momento en que él sale del salón, varias chicas se acercan a él, haciéndole un sinfín de preguntas. El Saiyajin incomodo por tantas chicas rodearlo como siempre. Goku senpai, ¿usted tiene novia? Preguntó una chica. ¿Usted querría salir alguna vez conmigo? Dijo otra, mientras se sonrojaba y meneaba la cabeza con los ojos cerrados. Rayos, yo quería preguntarle eso, dijo otra chica mientras hacía pucheros por no haberle preguntado eso antes. En eso en el salón, Issei y su pequeño grupo de amigos salían también para tomar el almuerzo. Al pasar al lado de las chicas, el trío pervertido miró con furia al Saiyajin. Maldita sea, este tipo está viviendo un paraíso, maldito seas Goku, dijeron el trío, sin saber que realmente el joven Son, la estaba pasando realmente mal. Las chicas aún sin permitirle el paso al Saiyajin, este mejor decide escapar de ellas, y por ello utiliza su velocidad, desapareciendo enfrente de ellas. Consternadas por el asombro, éstas se preguntan en dónde se había metido. ¿Acaso será un mago? Dijo una chica mientras miraba a las demás. No lo sé, pero yo lo seguiré buscando para declararme, dijo una chica corriendo. Un sonido, acompañado de viento resoplante, comienza a elevar las hojas. Era Son Goku que había aparecido, como en un estallido sónico. Al parecer aquí ya no me seguirán, dijo éste sentándose al lado de un viejo edificio construido de madera. Esta casa da un poco de escalofríos, dijo éste al sentir las malas vibraciones del lugar. Pero a nuestro Saiyajin no le importó esto y abriendo su almuerzo, decide comer. Tras haber terminado su almuerzo, éste se recuesta en el pasto. Vaya, que relajante, dijo éste, pero inmediatamente se pone de pie y piensa. No. No es hora de descansar, ya que al rato tengo un nuevo combate con mi madre, diría éste e inmediatamente se pondría a entrenar. Éste miraría a su alrededor para ver si nadie le estuviera viendo, para no herir a nadie. Pero tras ver que sólo estaba él y el viejo edificio, éste comenzaría a elevar su ki, alcanzado los 2000 de poder. Éste desaparecería en un estallido sónico, y comenzaría a soltar golpes al aire, como si estuviera luchando con alguien más. Grandes ráfagas de aire se soltarían a causa de esto agrietando un poco el suelo, y provocando sonidos de golpes. Mientras tanto en el Club del Ocultismo. Los cuatro chicos estarían reunidos hablando sobre el buen trabajo que habían hecho últimamente. Cuando de pronto, sentirían un incremento de poder extremadamente grande. Éstos se asombrarían al sentir este poder, pero se asustarían aún más al sentir que sólo se encontraba en las afueras de su edificio. Rías Sama, ¿qué hacemos? Dijo Akeno en un aire de preocupación. Este poder es similar al que sentimos en las montañas esta mañana, dijo el rubio de Kiba con una mirada de preocupación. Koneko solamente se limitó a opinar, pues este incremento de poder, era demasiado tanto que la dejaría por completo asustada. Este poder es similar al de mi hermano, dijo una Rías con los ojos bien abiertos del miedo. Entonces, ésta se pondría de pie de su asiento, y caminaría con pasos pausados y abriría una ventana para ver de quién era la energía que sentían. Será mejor no acercarse presidenta, dijo una Akeno con preocupación en su voz al ver que su presidenta había abierto una ventana. Pero al abrir, una poderosa corriente de aire la empujó mandándola contra el suelo. Asombrados por ver a su líder ser empujada por una fuerza invisible, todos inmediatamente corren en su ayuda. Al llegar Kiba y Koneko se ponen en guardia para ver quién la había atacado. Mientras que Akeno ayudaba a levantar a Rías, quien con una mirada de un profundo temor, miraba hacia afuera junto a todos. Al mirar hacia todas direcciones, y ver que no había nadie, sólo los hizo preocuparse más. Ya que aun que no vieran a aquella cosa, aún seguían sintiendo su presencia. Nota del autor, la velocidad en que Goku entreba en mi fic, era aún más rápido que Kiba, sobrepasando la velocidad del sonido, pero sin llegar a la velocidad de la luz. Aún que ya lo hacía xd. Es por eso que los del club de lo oculto, no podían seguirlo con los ojos. Bien continuemos con el fanfic. En su entrenamiento, Goku se encontraba muy concentrado, tanto que no se daría cuenta que ya comenzaba a hacer daño a su alrededor. En su cabeza sólo se repetían los movimientos que su madre hacía en los combates, para así averiguar un punto débil, y planificar una estrategia y derrotarla. Pero tras ver que los movimientos de madre eran muy perfectos, éste se frustró al no entender aquellos movimientos. Lo que hizo que éste se enfadara y comenzara a elevar su ki. Rías y los demás aún asombrados y asustados por sentir nuevamente que este extraño poder iba en aumento, retrocedieron un poco. Pero de pronto el timbre de regreso a clases llamó su atención. El Saiyajin en su entrenamiento también oyó el timbre y dio entonces por terminado su entrenamiento. Así dejándose ver por los chicos del club de lo oculto, quien tras verlo, se asombrarían al ver que el causante y propietario del poder monstruoso que habían sentido, sólo era un chico. Este al bajar al suelo, ya que se encontraba en los aires, vería a los chicos mirarlo con unos rostros de completo asombro. El Saiyajin al verlos, éste sólo les sonreiría, y se marcharía corriendo. Nota del autor, aquí Goku no temería en mostrar su poder, ya que ni su madre Gina le diría que ocultase su poder, para no causar revueltos en la sociedad. Por lo tanto, el Saiyajin no dudaría mostrar su poder a cualquiera. Asustados e impresionados, los cuatro chicos impactados por ver que el responsable del abrumador poder, era sólo un chico, éstos se quedaron sin palabras al verlo marcharse. ¿Quién diablos era el presidenta? Preguntó un Kiba totalmente asustado. Parece ser un estudiante de la academia, respondió la sensual chica Carmesí. Aquino, quiero que estés al pendiente de ese chico, síguelo sigilosamente, sin que él se dé cuenta de ti, y si llega a verte, por favor, ni se te ocurra enfrentarte a él, dijo la pelirroja mientras miraba al Saiyajin marcharse. Aquino aceptaría la petición de su presidenta, y accedería. Al terminar las clases, el joven Saiyajin, estaría caminando por las calles tranquilo, si no hasta que llegaría a un parque, éste sentiría que alguien le seguía, pero sin prestarle mucha atención, continúa con su camino. Pero la molestia de sentir que alguien lo seguía, era que la presencia irradiaba impureza en su energía. No siento malas intenciones en esta persona siguiéndome, pero es algo incómodo, además, al parecer no es humano, se dijo el Saiyajin mientras pensaba la manera de cómo deshacerse de su seguidor. Por lo tanto, el Saiyajin no sabía, que quien lo estaba siguiendo, era nada más ni nada menos que Aquino. Aquino, en su trabajo como espía, ella se encontraba más que satisfecha al seguir al Saiyajin de raza pura. Vaya, pero no es para nada feo, dijo la sexy demonio, mientras miraba al chico de pies a cabeza en su caminar. Y tras seguirlo un poco más, éste desaparecería de repente en un callejón en el cual había entrado. Esto sorprendería a nuestra bella chica, quien confusa buscaría por todos lados al Saiyajin. Y tras no encontrarlo, se preguntaría a sí misma sobre su paradero. Es imposible que una persona desaparezca de esa manera, se dijo seriamente la chica. También es de muy mala costumbre seguir a personas, ¿no lo crees? Preguntó una voz a espaldas de la chica. Esta asustada, voltea rápidamente para ver quién le hablaba, y tras ver quién era, ella pega un pequeño grito y cae al suelo. El propietario de la extraña voz, era del Saiyajin, quien usando su velocidad nuevamente apareció a espaldas de Aquino, sorprendiéndola. ¿Pero cómo? ¿Cómo hiciste eso? Preguntó una Aquino confundida y asustada. ¿Eh? Muy fácil, solo sentí que alguien me seguía, utilicé mi velocidad, desaparecí también mi presencia, y luego te vi a ti siguiéndome, y aparecí aquí. Dime, ¿por qué estabas siguiéndome? Preguntó el joven Saiyajin serio, acercando su rostro a la de Aquino. Quien se sonrojaría al ver el rostro del chico muy cercas de ella. Pero la respuesta de Aquino sería interrumpida por dos lanzas de luz que prácticamente casi los golpearía. Pero sacando provecho de su velocidad, el joven guerrero cargaría entre sus brazos a Aquino y desaparecería y reaparecería encima de un contenedor de basura. Los atacantes, serían dos misteriosos hombres flotando en los aires con dos alas negras a sus espaldas. Ambos impresionados por no haberle dado a su objetivo, se asustarían y tratarían de huir. Pero entonces el Saiyajin aparecería enfrente de ellos, y con una mirada seria, les diría que quién eran ellos, y por qué los atacó de repente. El joven Saiyajin se sorprendería al notar que aquellos dos hombres tenían dos alas negras en sus espaldas. Son ángeles caídos, diría la chica aún en brazos del Saiyajin. ¿Ángeles caídos? Preguntó el joven guerrero ahora con curiosidad. Luego te lo explico, dijo la chica. Pero lo curioso aquí, era que todos incluyendo Aquino en brazos de Goku se sorprenderían al ver volar al Saiyajin sin ninguna ayuda de algunas alas. Querían preguntar el por qué volaba, pero el calor y la tensión que se sentía era grande, así que no hubo oportunidad. ¿Qué es lo que quieren, por qué nos atacan? gritó el joven de cabellos alborotados. Según fuentes que obtuvimos, tú eres alguien peligroso, y aniquilarte, está en nuestros planes, para ya no tener que lidiar contigo más tarde. Dijo un hombre descubriéndose del enorme saco que llevaba puesto, y quitándose también el sombrero, que ensombrecía su rostro. El otro hombre le siguió haciendo lo mismo también. Ambos hombres al descubrirse, llevaban puesto una túnica de pelea cada uno. ¿Qué vienen a aniquilarme dicen? Lo siento, pero dudo mucho que ustedes estén a mi nivel. Dijo un serio Saiyajin, con una mirada amenazante. Aquino, aún en brazos del guerrero, se sorprendió al ver la confianza que éste se tenía. Ambos misteriosos hombres, se enfurecieron y decidieron atacar al chico de cabellos alborotados. Y haciendo nuevamente aquellas lanzas de luz en sus manos, las volvieron a lanzar en contra del Saiyan. Pero esta vez eran cuatro por cada uno. Goku solo extendió su brazo derecho, y bloqueó algunas lanzas mientras otras las deshizo con su mano. Asombrados todos, no tenían palabras para lo que acaba de ocurrir. Imposible, aquellas lanzas iban con nuestro máximo poder, gritaron ambos ángeles caídos, a lo que miraban al chico enfrente de él, con un terror absoluto. Tengo prohibido matar, por eso solo por esta vez, los dejaré vivir, dijo el Saiyajin, desapareciendo y reapareciendo a espaldas de aquellos ángeles de alas negras. Entonces el joven Goku, soltó un leve golpe a sus nucas, dejándolos inconsciente a ambos. Nota del autor, aquí Goku sería de igual forma que en la serie original, DBZ, por lo tanto, tendría esa misma confianza y esa misma amabilidad de siempre. Pues tras ser educado por su madre, no era necesario que el Saiyan se golpeara la cabeza. Bien volvamos con el crossover. Aquellos dos ángeles, caerían rápidamente al suelo, en lo que el joven guerrero los tomaría por las manos y los bajaría lentamente hasta el suelo. Al terminar los mete en el contenedor de basura. ¿Eh? Es cierto, todavía no me has dicho tu nombre, y el por qué me estabas siguiendo, o no me digas que me estabas siguiendo por la misma razón que aquellos sujetos de hace rato. Una que no apenas despertando de sus pensamientos, se sonroja al ver que nunca se había bajado de los brazos del Saiyajin. Entonces al bajarse de los brazos bien formados de Saiyan, ésta comienza a presentarse. Mi nombre es Akeno, y soy una estudiante de la misma academia que tú. Y verás, el motivo por el que te sigo, son motivos personales, dijo la chica volteándose, y muy roja se tocaba la cara, mientras meneaba su cuerpo de un lado para el otro con los ojos cerrados. En realidad ella estaba ocultando la verdadera verdad de su espionaje. Al voltear glamurosamente hacia el Saiyajin, notó que éste ya no estaba. Oye, lo siento señorita Akeno, pero es que llevo mucha prisa, mejor luego me cuenta la otra parte. Ah, es cierto, mi nombre es Goku, un placer conocerla, ahora adiós, dijo éste en el aire y despegando su vuelo a máxima velocidad. Dejando a una Akeno muy sorprendida al ver que el Saiyan, era el primer hombre que la había dejado en visto. Me dejó con las palabras en la boca, ni siquiera me escuchó la mayor parte de lo que le dije, se dijo a sí misma, triste por saber que sus encantos no habían funcionado en el joven Son Goku. Y volviendo con el joven Saiyajin. Él se encontraba a toda velocidad, volando, hasta que al fin logró divisar su hogar. Al llegar, vio que su madre se encontraba durmiendo en el pasto como una niña. El Saiyajin aprovechó este momento para atarcarla. Pero grande fue su sorpresa, al ver como Guiné toma su mano y lo azota contra el suelo. ¿Sabías que atacará un objetivo cuando está distraído, es de cobardes? Dijo la hermosa mujer, sin soltar la mano de su hijo en el suelo. Jejeje, lo sé, pero también sé que no estabas durmiendo, ni mucho menos distraída. Agregó el joven de cabellos alborotados mientras de un brinco, se soltó de la mano de su madre. Ambos con una sonrisa dibujada en sus rostros, se miraban muy confiados. ¿Y cómo fue en tu primer día de clases hijo? Ah, pues como siempre, aburrido. Espero y no te hayas metido en problemas. No que yo sepa, pero seguirás hablando. O lucharás ya, terminó de decir el joven Saiyan, y arremetió en contra de ella. Así iniciando una lucha titánica entre ambos Saiyajins. Por otro lado, en el club de lo oculto. Un círculo mágico aparecía en el centro a mitad de todo. Del círculo mágico, emergió la chica de cabellos negros con cola de caballo. ¿Y dime cómo te fue? Dijo la hermosa pelirroja mirando a la chica. Lo siento Ojo-sama, no pude recolectar nada de información del chico, solo sé que su nombre es Goku, agregó algo decepcionada a la peli negra. Pero lo que sí sé, es que posee una gran resistencia y fuerza, nada más. No te preocupes Akeno, ya averiguaremos algo sobre él. Fin del segundo capítulo. Espero y hayan disfrutado del capítulo. La meta para hacer el siguiente capítulo es de, 5 likes. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, y hasta la próxima.